Ahora información de movilidad muy importante para toda la comunidad, mucha atención conductores. La Alcaldía de Envigado anunció que desde esta noche a las 9 en punto cerrará la avenida Las Vegas. El cierre durará seis jornadas con horarios que irán desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. Primero será cerrada la calzada oriental por tres días y luego la calzada occidental en el mismo horario permitiendo el flujo vehicular por un solo carril. Los cierres corresponden a trabajos en el intercambio vial La Ayurá que obligan a impedir la circulación entre las calles 25 AA Sur y 25 Sur. La Alcaldía de Envigado